No has encontrado ningún diamante Aprovecha esta ventana que te da el diario de Patricia Y manda el mensaje que sientas en el corazón Te pongo una música de fondo que voy a poner romántico Vale Mario, discurso largo es con el corazón Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero Porque eres un gran embustero Y nadie lo puede negar Te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Tú de pala apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no me espera el acierto Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el acierto Tú eres una aventura Cuando te desnudo La primera vez que perreamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en pan Nos fue el ato que como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No más suerte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raja 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 Alejandro Con Chencho Con Leona Estás bloqueando el número Y verte el perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' que la lena perversa Ey And the... And the... Color fucking Sunside To watch entertainment Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño, sin luz, con miedo Este cuento de hadas, al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los cintes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la musa de mi canción a tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Así es que de mí se va yendo mi despiste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te he sido más en gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la prote de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Oh, 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 oh Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido, no te ingracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tirateo Y pienso morirme al primero Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro, Marcelino, Valdrán 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por dentro Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese tonto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuesto Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es un inocente No, 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 sí, porque nunca la dejas caer Los dos bien bellascos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Y la nota explota Yo no sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte Yo bailo hasta donde llegaba, shorty, fue la nota, fue la noche Pero yo no me quitaba, sorry, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellascos calentamos más que un Julio El Rao, Rao Alejandro, hey, cantiverio Dímelo que no, dímelo Nino, hey Castígala, dale lo que pide Castígala, dale lo que pide Castígala, dale lo que pide F***ing s*** S*** Raja te la ha muerto, oíte Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Pero de las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bendice, yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, tan celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Y ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me va con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto, si el reloj tú te apogatas Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Ey, tra-rao Regala hasta la muerte, baby Tra-rao Alejandro Regala hasta la muerte, baby Con almo el Tra-rao Lo intocable, ¿oíte, bebé? Natty Ay, no me na' ti Calle Callaway Un almo el entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una a los caras Coger una a los caras Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Hoy estoy al fin Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con los comandos en la cartera De la hija, el puto fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por el play al play Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir por el play al play Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tachumbo el viejo en una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo pa' la gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como omega Aquí misionamo' y la gata no se riega Chambonean pero no me matan como omega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Hace tiempo le paga el switcher Más que sea biche lo que prefiero Más biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ay, no te quite, no te quite, no te quite Jajaja Somos los bellas cosas Cabron, cuido con Igualia Cabron, qué, mira qué, mira Jajaja 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 ¿Por qué duermes sola en tu cama? Jajaja 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 Baby, dispara Jajaja 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 Un beso de ella significa tantas cosas, desnuda encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más, no es amistosa, porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo, tomaste el lado derecho y yo la izquierda Olvidando que el mundo es redondo, a veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él, él Por eso te juzgaste conmigo y con él solo fijiste el papel La relación son los cuerpos, los corazones tan muertos Yo en un diablo me convierto cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas y conexión de mirada Yo sé que no te convengo, pero no matas las ganas Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir, encima de mi quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito La X y la suma, te quedas pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí La mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y en veces como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro ¿Qué señal es lo mejor que tengo? Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, pa' dónde vas Ay, Dios mío Y todo el rímel aquí corrido Te amo